No respondo, no respondo. Presidente. Abranse a su derecha. Presidente, ¿cómo están? ...con las tachas que se han presentado contra seis postulantes. Vamos a analizar la semana de plazo que da la ley, que es casualmente para dar al ciudadano la posibilidad de presentar tachas, y no pronunciaremos en estricto cumplimiento el mandato constitucional. No quiero adelantar posiciones, pero bueno, estamos casualmente evaluándolos ahora. Lo único que quiero resaltar es que nosotros cumplimos, como Presidente del Congreso, como Mesa Directiva, con proponer ciudadanos de primer nivel, no vinculados a partidos políticos, y esperemos que las bancadas también estén a la altura. Una precisión, Presidente. La elección de los legisladores que han de participar y cuya sesión extraordinaria ha sido convocada para hoy, ¿definitivamente va a ser hoy o no? La elección del gobierno del Tribunal Constitucional está prevista para hoy día, y tiene que cumplirse. Y hay acuerdos de Mesa Directiva. El primero es que sea en forma individual, y el segundo por estricto orden alfabético, para evitar cualquier valor. Señor, ¿cuál es el procedimiento? Porque evaluar tachas requiere una investigación previa para contrarrestar o para contraponer las naciones. Las tachas son fundamentalmente de derecho. Es un término jurídico en el que, no por hechos, sino por interpretaciones de impedimentos constitucionales, y creo que hay una o dos por situaciones de hecho. Las estamos evaluando, no son muchas, son cuatro o cinco tachas, creo, y creo que hay suficiente tiempo para evaluarlas. El congresista José León acusa a Lapra de maniobras políticas. ¿Comparte usted esa idea? Bueno, Lapra sigue hablando de repartijas, pero es su derecho, ¿no? Sin embargo, la prensa sabe que hemos actuado transparentemente. Es más, mi bancada Gana Perú propuso al doctor Eguiguren como único candidato, y al ver que no había consenso, lo retiró. Es decir, no tenemos a nadie por ahí. Le invocamos a Lapra también a sumarse a esta gran cruzada por recuperar el Tribunal Constitucional para la Democracia y para el Perú. Gracias. ¿Tiene usted la esperanza de que hoy se elijan a los seis? Bueno, como comisión cumplimos. Espero que el Pleno del Congreso también cumpla. Tengo la esperanza.